Cuando estamos entrando, miren como es la casa, acá en Galvez, miren es como para arriba ¿Me da lo que es esto? Un pasillo que... Jota, no vi de ningún lado, ¿eh? La verdad que me estás diciendo eso a mí me causa... Acá a esta parte se le dice los come gatos, para que sepa ¿Los come gatos? ¿Acá viene el maldito apodo? Claro, de acá viene, porque acá fue donde los filipinos carnearon los gatos Hace cuatro meses que me terminé de rogar, antes me rogaba todos los días, me había repertido la droga ¿Con cuál, amigo? ¿Con cuál? Con la pipa Negar la problemática del narcotráfico en Rosario es ser un necio Porque uno escucha que hay historias como que de repente los narcos de Rosario dan la orden de que hay toque de queda Si, lo que el Estado solamente puede hacer y que no salga nadie a la calle porque van a matar a uno Porque se tienen que rendir alguna cuenta Y ustedes dicen, oye, ¿dónde estamos? ¿En Ciudad Juárez? No, la problemática del narcotráfico en Rosario es algo que existe y nadie lo puede negar Pero también hay una realidad de que se exagera a veces demasiado de que no se puede caminar en Rosario Y entrar en los barrios es más inseguro que ir a la franja de Gaza Y hace un tiempo que un youtuber empezó a bloguear por toda la ciudad metiéndose en diferentes barrios Donde el narcotráfico se ve, porque créanme que uno lo ve, ve como entregan la bolsita Ve como están los soldaditos Pero se animó a mostrar y decir, esto existe, ok Pero también se puede mostrar otra cosa Hace un tiempo hice un video explicando la problemática de Rosario Pero me había quedado la espina de no poder haber entrado lo suficientemente adentro a los barrios Voy a presentarles un video en el que recorremos un par de barrios de Rosario con mi amigo Frijota Un youtuber, como le digo, que conoce en profundidad todo Rosario En este video no van a encontrar una explicación como la anterior de qué está pasando en Rosario Y por qué es tan grande el narcotráfico ahí Sino la profundidad de los barrios y contar quiénes son los más afectados de esto Cómo se ve la violencia en el día a día Y lo que más me impactó sin duda, cómo los más afectados en este problema Son los adolescentes y preadolescentes de 8 a 18 años Ahí está la violencia encarnizada, ahí está el peligro y el miedo de muchas madres y padres Espero que les guste este nuevo video metiéndonos en la hermosa y picante ciudad de Rosario Allá vamos Me encuentro para presentar el nuevo video Hoy vamos a recorrer Rosario y hoy me encuentro con Frijota, loco Qué bueno verte, hermano Gracias por darme la oportunidad, Mauro, de poder estar acá con vos creando esta gran historia Que vamos a hacer juntos, amigos, esta travesía, esta aventura que nos vamos a pegar La historia que vos estuviste en los dos mundos Tu pasado te hace ser muy cerca de eso Y tu presente ahora es contar que hay otro tipo de historias Y hoy vamos a hablar un poco de eso, pero contame, ¿qué lugares vamos a visitar hoy? Hoy nos vamos a ir, primeramente te quiero llevar a Galve Porque Galve es una ciudad aparte de Rosario y quisiera que la visites porque Galve tiene lo suyo Y después de ahí nos vamos a pasar de directo a Rosario Vamos a pasar por el mangrullo y vamos a terminar en tablada Te voy a llevar bien por todos los pasillos, no te voy a llevar a conocer todo el barrio Te voy a llevar a conocer lo que tenés que conocer Jota habitualmente su contenido es en moto, es los motoblogs de Frijota en Rosario Pero hoy como el tiempo no nos acompañó, miren como está, lo vamos a hacer de otra manera Una pena, pero a la vez es otra manera de verte, verte parado Vamos a experimentar otra cosa Villa Gobernador Galve con el Frijota Y el papel, yo soy Nicolás, me dicen papel Papel, el famoso papel No es Rosario técnicamente, ¿no? No, no es Rosario y es una ciudad igual o tal vez más potenciada por lo que es el delito y muchas cosas ¿Más potenciado que Rosario inclusive? Sí, sí, entre Rosario y Galvez están igual, no hay mucha diferencia porque realmente Son parte de una misma gran ciudad, ¿no? Sí, sí hermano Bueno, estamos entrando, miren como es la casa, acá en Galvez, miren, es como para arriba Realmente por los relieves que tiene parece una favela, miren lo que es No, mirá lo que es esto, papá Mirá, vení, vení, mirá lo que es esto Mirá lo que es el otro lado La parte de las islas de Entre Ríos Ya es Entre Ríos, es otra provincia eso Che, qué buena, acá te tomás unos mates En este río pesca porque vos tenés que saber la vida que hay adentro de este río En el Paraná pasa todo En el Paraná tiene todo, por el Paraná viene todo y se va todo, ¿entendés? Como para que lo entienda, pocas palabras, buen entendado Si te pones a pensar, nosotros nos hicimos fuerte por el tema de las cerealeras, por el tema del aceite Nosotros fuimos un gran productor y transportador de muchas cosas Y se colaron cosas en el medio Y, viste, va evolucionando y la gente que se puede aprovechar de eso se aprovecha Y, bueno, también empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer Pero, bueno, es ahí para todos, ¿entendés? O sea que realmente Rosario es un punto clave, es un punto estratégico en Argentina ¿Vamos para abajo? Vamos ¿Cómo sube y baja? Yo te dije que íbamos a venir a unos pasillos que van a ser como el de la favela No te asombra porque vos ya has estado en favela No, pero me sorprende este paisaje, no se lo ve en ningún lado Igual hacer esos videos que vos hacés corriendo acá, me caigo a la mierda, me rompo un brazo Y hoy tengo pensado hacer una corrida con vos Obvio, yo si ahí tengo una fobia son a las ratas, viste Pero mira amigo, decime que no aparece una parte de Brasil Donde están los locos, así con la AK-47 y granada, todo Miren esta casa, gente Ah, bueno, hay un perro que está sacando Son lindas las casas porque tienen como hasta patecitos en el relieve Morite de envidia ¿Cómo es este barrio? Parece una villa pero simplemente es un barrio humilde Donde uno no ve, va menos la parte donde vivimos nosotros No se ve como mala vibra o delincuencia, droga Como si en otras partes de Rosario uno ve que se ve los transas repartiendo la droga Muy sencillo cruzarse con eso Pero si se ve esta mercancía Pescado fresco, dorado, bueno, sábalo y demás Porque está el río Realmente es muy bueno que estamos con el amigo acá, mirá Está buena la parte, ¿eh? ¿Vos vi acá? Sí Mirá Los barcos La famosa hidrovía ¿Qué? Tripa ¿La tripa de quién? De pescado Ah, tripa de pescado ¿Y sabe que vas a ir a pescar o no? Sí ¿Te vas a pescar? Sí ¿Qué están saliendo? Están saliendo armados No armados, no, pero sí Doraditos Pachitos, doraditos Conocés ambos mundos Contame un poco de vos ¿Cómo fue la metamorfosis? ¿Cómo fue todo? Y la verdad que todo comienza de muy chico Cuando empecé a salir a las calles Y empecé a aventurarme en lo que era el mundo El mundo de la gente grande, ¿no? El mundo de los que tenían Y de los que no teníamos Casi nada Y la verdad que de esa forma fue cuando Empecé a darme cuenta de que tenía que hacer algo Fuera bueno o malo Tenía que hacer algo para poder progresar Y creo que lo primero que se te viene a la mano es lo malo Y empecé a transcurrir por esos caminos Que no me llevaron a ningún punto fijo Solamente quedé detenido La verdad que no quiero interiorizar mucho en lo que ha sido mi crianza Porque ya te digo, ha sido bueno Nunca me criaron mal mis padres Pero mis decisiones fueron las que me llevaron a querer Más de lo que me podían dar mis padres Y terminé juntándome con gente que no debía Haciendo cosas que no me enorgullecen Y la verdad que por eso ya pagué Pagué y pagué muchos años Y pagué con mucho sufrimiento ¿Se puede saber los años, Juta? Los años, estuve cinco años preso Pero fueron también nueve años prófugo Y te puedo asegurar que De los cinco años preso y nueve años prófugo No sé cuáles fueron más dolorosos y cuáles fueron más feos Porque yo estuve nueve años lejos de mi familia Cuando me fui, mi mamá era de una forma Y cuando volví, era de otra Porque su hijo se había ido Porque no lo había visto por mucho tiempo Y siempre me duele en el corazón Saber de que me perdí mucho tiempo De mi familia, de la gente que quiero De la gente que amo Cuando me fugo Yo estoy prácticamente una semana prófugo Y después me recapturan de vuelta Yo no logré hacer una vida libre Lo que sí es que antes de haber caído Yo ya tenía otras causas Que sí estuve evadido Estuve evadido cinco años prácticamente Y bueno, nada hermano Es toda una mezcla de tiempo perdido Con años fugados Y la verdad que Todo eso me llevó a una vida pecaminosa Que hoy en día la trato de recuperar con esto Que estoy haciendo Tratar de recuperar mi tiempo Tratar de estar con mi familia Y construyendo algo grande Con personas como vos Y las que se me van acercando Lo que veo yo que lo Acá me lo mencionaste vos Yo también lo veo Que los chicos Los menores Sí Te estoy hablando de adolescentes De entre 13 y 18 Sí Son mucho más activos Están mucho más activos Que lo que yo veo en Buenos Aires ¿Lo notás vos también? Sí, amigo Acá me parece que te quedate corto Acá ya de los 8, 9 Ya están Con otra mentalidad Los chicos ya piensan Como adultos más grandes O sea, no razonan Como un adulto grande Pero como que ya se les mete en la cabeza Que las ideas que tienen Son de mayores ¿Entendés? Y muchas veces crean Sus propias políticas Sus propias ideas Y se hacen fuertes entre ellos Porque imaginate que Si se junta un grupo de menores Que se quieren cuidar entre ellos Y hoy en día No hay ningún mayor que los cuide ¿Quiénes se van a hacer de mayores? Ellos mismos Ellos mismos se cuidan Con sus propias reglas Y sus propias creencias ¿Entendés? Y por eso es que hoy en día Hay muchas agrupaciones de menores Controlando varios sectores Cuando hay bardo Los menores son los que pelan los fierros Que se reparan Cuando hay bardo Se quedan hasta el final Los menores quedan hasta el final Siempre Y también que lo ves Hablas un poquito Hablan de otra manera Se paran de otra forma Y sacan Un consejo No, sí, porque está mojada Y entonces la electricidad El agua hace que se conduzca Entonces como todo esto es muy precario Si toca un poste de luz de madera Por más que sea de madera Y está mojado La electricidad se conduce Y te quedas pegado Escuchá, Jota Sí A mí me llama la atención No sé cómo lo sentís vos Pero Que tus tatuajes Te los hiciste en un momento de tu vida distinto ¿No? Me hice en un momento que Que estaba con otros pensamientos Más pensamientos agresivos Combativos Creo que mi ideología era en otra Yo Era una persona con la que no se podía hablar Muchas veces lo digo Yo Nunca hubiera podido tener A quizás una persona Como vos Al lado mío Porque antes no era tan agradable Quizás ¿Entendés? Tenías como una coraza, digamos Sí, era como un rechazo a todo el mundo Era solamente yo Primero yo Segundo yo Tercero yo Y si queda algo es para mí Y ahora es como que mi mente se abrió Y quiero conocer gente Me estaba perdiendo de conocer gente como vos Como muchos Otros pibes Y oportunidades que se me van dando Cuchillo Cuchillo todo ¿Ahí se vende? Sí, ahí ¿Acá la gente del barrio? Sí Todo lo que te compra del barrio Ajá Está bien, Mauri Te ganás la vida así, loca Tenés lo tuyo Está bien, Mauri Recién no quería salir en el video Pero... ¿Te gusta Rosario, amigo? Sí, soy Rosarino ¿Qué es lo mejor de Rosario para vos? Las chicas ¿Las chicas? Sí Son las más lindas, ¿no? Claro Sale cada una del pasillo Tenés la del Diego en el 94, vos Claro Che, ¿y de qué cuadro sos vos? Ah, Argentina Argentina Nada más Sí Viene ahí, no te haces problema Mirá, un Fede Una sequita Y a seguir laburando, ¿no? No, no Estamos en barrio Tablada La famosa Tablada, che Mirá Barrio Tablada Abajo Ayola Acá a esta parte se le dice los Comegatos Para que sepa Los Comegatos Acá viene el maldito apodo Claro De acá viene Porque acá fue donde los Filipinos carnearon los gatos No eran Rosarinos los que carnearon los gatos Eran Filipinos, amigo Y los Filipinos carnearon los gatos Lo pusieron todo en los alambres de puga Eso que ponían En los tejidos Y cuando cayeron los noticieros todos Dijeron los Rosarinos Comegatos, ¿entendés? Pero no Y en este sector que se le dice los Comegatos Había Filipinos acá Eso me sorprende ¿Por qué había Filipinos? La verdad que no tengo ni idea por qué había Filipinos Pero los Filipinos son los que comen perros, gatos Todo lo que venga, amigo ¿Entendés? Y por eso a ellos no les pareció raro, amigo Me sorprende igual ¿A vos qué te parece el apodo? ¿Te molesta cuando lo ves en el fútbol sobre todo? Y a mí no me molesta tanto Yo lo veo y también lo veo como un insulto a algunos Pero vos fijate que los porteños es gato, es gato, ¿no? Allá nos dicen esa palabra Gato Gato, sí Pero de todo bien, ¿no? Sí, pero... Y acá nos dicen los Rosarinos Comegatos Entonces nosotros, ¿qué seríamos? Los que comemos gatos Acá no, acá todo esto está todo abandonado Está abandonado ¿Qué pasó acá, amigo? No sé, me echaron de la casa Y después empezaron a tirar basura Todo y... ¿Qué fue así? ¿En qué barrio estamos, amigo? Acá en... En Tablada ¿Vos sos de acá? Sí Yo vivo acá abajo Este huachito, mirá Seguro gato que se va a ti Va a quedar corta el chaparrito Grito para arriba ¿Qué le pasó al chaparrito? Lo mataron ¿Cómo fue, compa? Porque... Lo fue a ver Mató una pareja ahí de piro Con otro pibe más Y un pibe de ellos también Lo fue y lo entregó Y le dio un tiro ¿Qué edad tenés vos? 14 ¿Y el pibe ese cuánto tenía? Como 16 ya Ah, un poquito más grande que vos Claro Bueno, amigo ¿Qué compraste ahí vos? Corta Hace cuatro meses que me terminé de droga Antes me drogaba todos los días Andaba re perdida la droga ¿Con cuál, amigo? ¿Con cuál? Con una pipa Ya no, no, hace cuatro meses ya que no me drogó ¿Y con quién vivís vos? Con una gente ahí ahora No iba acá, yo iba acá con gato ¿Y sabés por qué te creo, amigo? Porque te veo con las tortas fritas, amigo Porque si estás comprando de comer Si no estarías comprando otra cosa, amigo Si no compraría droga Me mata que en estos pasillos Puede salir cualquier cosa Una pared electrificada Patito, gancito Rata, perro, gato Lo que vos quieras Yo conozco muchos grabadores de contenido Incluso yo me reconozco que hago eso Sasa Litaneo también lo hace Y también lo hace abiertamente Que es que siempre que vamos a un barrio Vamos con alguien del lugar Sí Y vos sos mucho más mandado Vos venís con un amigo Que te segundea a todos lados Y después vos vas, encarás Y que te reciban bien o mal Sí, yo voy a la deriva No tenés como un guía en cada lugar No, cuando yo arranqué Como yo siempre le digo Arrancar a hacer estos videos Para mí fue arriesgar la vida La primera vez Para mí fue así Yo me creé Yo porque me volví un creador de contenido viral Porque fui el único creador de contenido Que para volverse viral rápido Porque yo lo necesito Porque estoy trabajando esto Arriesgué mi vida, hermano Yo me metí en lugares Donde no se mete nadie Donde no entra nadie Sin permiso La ciudad más peligrosa de Argentina La ciudad más peligrosa, hermano Sin querer hablar mal de mi ciudad Porque yo sé que mi ciudad es peligrosa Lo que hay acá Aunque nunca lo muestro Y esta vez me estoy haciendo libre Con vos, contándotelo Esta es una ciudad Que si no conoces No te podés meter en cualquier lado El puente negro Mirá Acá cuántas veces pasamos Y decíamos Que ahora ya ven Se va a caer y nunca se va a caer Mirá Se cae, se cae Pero no se cae Pero cuál es la historia ¿Qué pasaba acá? ¿Era un puente peatonal naturalmente? Amigo, vos podés creer Que cuando acá Mirá, en esa parte de acá Que venían así Los comandos De acá arriba Los pibes le tiraban tiro No, dale Te lo juro, hermano Lo pasa Tiro piedra ¿Cómo se llama? Felipe Mirá Felipe Qué cara de malo que tiene Está enojado ¿Hinchada de qué es Felipe? De Jules Como la mamá ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo está? ¿Vos sos de acá de la tablada? Sí De toda la... De toda la viana ¿Cómo están las cosas en la tablada? Uff ¿A partir de cuándo? No, cambiaron mucho ¿Desde que naciste? ¿Cambió mucho esto? Sí, cambió mucho Yo ahora tengo hijos De 13 y 11 años Y no pueden salir a jugar Como jugaba yo En estos pasillos Que ustedes están filmando Esa edad es la más complicada ¿No? Sí Es el labor Y para mí Me influye mucho En la responsabilidad De los adultos Y no solamente del Estado Sino también de la sociedad Porque en la sociedad Lamentablemente Nos estamos acostumbrando A que Ay, el Estado no hace nada Y nosotros como sociedad ¿Qué hacemos? Claro Miramos y los dejamos Solitos ahí Segan como puedan Si los cruzas Por más que quieras Hacer vida normal Si diriges en un barrio Te los cruzas a las problemáticas Y te los cruzas A los pibes De 6, 7 años Buscando para consumir drogas Porque es la única salida Que encuentran En los que viven en las casas Este vlog Con mi amigo Jota Tremendo recorrida Por el lado El lado B De Rosario Que la vez pasada Intentamos No pudimos Pero dimos El objetivo Que era Encontrar a alguien Que se mueve Nada Les recomiendo Que sigan Free Jota Free Jota Motoblogs Los mejores de Rosario Donde nadie se mete Ni los canales de televisión Se mete Se mete mi amigo Y muestra la realidad De esta hermosa ciudad Y nada amigos Espero que les haya gustado Dejen su comentario De que opinan Que les hace sentir Todo lo que vimos En este video También suscribirse Darle like Y nos vemos en la próxima